¿Qué hay, Corillo? Mija, es que no te has callado. Dale, dale. No me dejas hacer ni un intro. Dale, dale. Yo vivo. Dale, pa' que hagas algo, dale. Yo te bajo aquí todavía. Dale, pa' que hagas algo. Ah, ok. ¿Qué es la que hay, Corillo? Gracias por estarle vuelta con nosotros otra vez. Otra reacción más en tu canal favorito, pues encima. Ya ustedes lo vieron. Seguimos. Hades. Chris MJ. Hades 666, que viene rompiendo bien duro también. Llegó a Chile. Llegó a Chile. Vamos a ver cómo le meten a esta canción. Hades. Oye, el tiempo corre y ya no exista arrepentimiento. Dime cuándo nos vamos a ver, bebé. Que yo te lambo y te escupo y te viene otra vez. Y cuando te chingo, mis diamantes brillan a la vez. Que no le ensorre, que le baje el pantín a más. Que ya no es fiel, pero es que ese cuerpito es mío na más. Si esta bellaca prefiere mis sábanas. Por cómo la llevamos, sé que nos conviene más. Nos conviene más. Cuando nos pegamos, tú no digas na. Eres bandida. Yo quiero saber tu nivel de maldad. Así te gustó porque soy el nene. Toma 100 mil veces a estar en los deles. Te compro unos panties, estoy loco que los trenes. Y el nene fielo de su cuerpo me queme. Nos conviene más. Y cuando nos pegamos, tú no digas na. Eres bandida. Yo quiero saber tu nivel de maldad. A ti te gustó porque soy el nene. Toma 100 mil veces a estar en los deles. Le compro unos panties, estoy loco que los trenes. Y en el infierno de su cuerpo me queme. Yo me vengo cuando tú te vienes. Mamacita, no me cele. Te voy a meter gole como pele. A ver, me viene y yo le duele. Porque tengo lo que no tiene. A ver, me viene y yo le duele. No, 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 no. Que nada de juego, Chris. No, no, no. Cuando nos pegamos, tú no digas na. Eres bandida. Yo quiero saber tu nivel de maldad. Toda esta solita. Bellaquita. Se toca completa y se muerde la boquita. Te puedes vestir Gucci y te ves mejor sin ropita. Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas. Modela la espalda, súbete la falda. Taruño las nalgas, sentimientos no guardas. Mi diamante en tus ojos son como esmeralda. Y a la dirección que quieras, te entrego la mano. La carta. Ah. Yo quiero saber tu nivel de maldad. Y te muerde la tuya. Toda esta solita. Como el día de hoy. Yo quiero saber tu nivel de maldad. Ok. Ok. Tú más o menos, fíjate. Tú como que un poquito lenta para mi gusto, pero... Ya. Un chingo. Un chingo, un chingo. Verdad. Estoy contigo, estoy contigo. Seguimos. Vamos con Daytona. Vamos allá, Corillo.